Julian Assange, fundador de Wikileaks, fue arrestado este 11 de abril en la Embajada de Ecuador en Londres, Inglaterra, donde se encontraba refugiado desde 2012. Ello luego de que el país sudamericano le retirara el asilo por violar las condiciones de su libertad. Al respecto, el actual presidente de Ecuador, Lenín Moreno, escribió en su cuenta oficial de Twitter. Ecuador decidió soberanamente retirar el asilo diplomático a Julian Assange por violar reiteradamente convenciones internacionales y protocolo de convivencia. Ante la detención, diversas autoridades, funcionarios y personas en todo el mundo reaccionaron a través de las redes sociales y manifestaron su postura hasta convertir el tema en trending topic. El presidente de Bolivia, Evo Morales, condenó el acto como una violación a la libertad de expresión. El expresidente ecuatoriano, Rafael Correa, lo calificó como traición y cobardía. La primera ministra británica, Theresa May, dijo que nadie está sobre la ley y Assange fue arrestado por violar su arresto domiciliario en 2012 y por una petición de extradición de Estados Unidos. El líder catalán independentista, Carles Puigdemont, refirió, Estoy muy consternado por la detención de Julian Assange en Londres. Los derechos humanos y especialmente la libertad de expresión están siendo atacados una vez más en Europa. Luego del arresto, Julian fue llevado ante el juez Michael Snow en Londres, quien lo declaró culpable de violar las condiciones de su libertad bajo fianza. La condena podría ser de hasta 12 meses de cárcel y además Assange deberá responder a cargos en Estados Unidos. Notimex.